Hola a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo mi primer anti-haul Espero que sea el primero de muchos, espero que os guste Yo es un vídeo que estoy viendo últimamente mucho por Youtube, a mis compañeras Un vídeo que me gusta, un vídeo que me tiene enganchada Porque es todo lo contrario a la ansia viva El anti-haul consiste en enseñaros todas las cosas O sea, enseñaros por foto, porque está claro que no las tengo Todas las cosas que no voy a comprar Que por lo que sea, pues porque he visto malas reviews de ellos Porque he visto que tienen mala calidad Porque su precio es que se pasan tres pueblos Pues bueno, por lo que sea, productos que sé que no voy a caer Y con los que no voy a picar, que no voy a comprar, vamos En esta ocasión es en colaboración con dos de mis compañeras Tania del canal Tania Style y Adanay del canal Adanay Morales Aquí abajo en la cajita de información os dejaré los links Para que paséis a ver sus vídeos Y para que veáis su anti-haul y los productos que ellas Pues tampoco van a comprar No me enrollo más y comenzamos con el anti-haul El anti-haul es un vídeo que me gusta mucho, que veo mucho Pero la verdad que a mí me ha resultado bastante complicado Juntar varios productos en los que sé que no voy a caer Que no voy a picar Porque bueno, como siempre os digo en todos mis vídeos Son casi todos, a mí es que me gusta todo Raro tiene que ser para que no me guste Muy malo, muy feo, no sé Yo por norma general, todo me gusta Así que eso, me ha resultado un poco difícil Pero bueno, algún producto he sacado Tengo aquí la chuleta y voy a comenzar con el primero El primero es una paleta, la paleta de Huda Beauty Y la primera razón por la que no la voy a comprar es por el precio El precio es 64,95€ en la web de Sephora Me parece súper cara Ya 50€ una paleta de sombras es cara Y es que ya estamos empezando a llegar a unos precios Por unas sombras que me parecen ya desmesurados Y no, no, no se puede pagar 64,95€ por una paleta de sombras No, aparte del precio que tiene He visto reviews de que, pues con malísimos comentarios De que no tiene tan buena calidad como dicen O sea que encima de que es cara No es, no es buena Porque dices, bueno vale, 64,95€ Pero es la leche Pues no, es que encima la calidad no debe ser buena para nada Y luego el packaging que también es malo También he visto comentarios de que el packaging Y que como puede tener ese packaging una paleta que cuesta ese dinero Yo creo que es que hay paletas de Aliexpress Que tienen mejor packaging que ese Así que nada, la paleta de Huda Beauty, nada Después tengo aquí también los labiales de Kylie Jenner Con Kim Kardashian O de Kim Kardashian para Kylie Jenner Bueno, como queráis llamarlo Su precio es de 40$ Bueno, dentro de lo que cabe no me parece que esté mal Porque son 4 labiales a 10$ cada labial Bueno, más o menos es un precio razonable Pero es que he visto muchas reviews Muchos vídeos en los que dicen que la calidad es malísima Que la calidad de exactamente este pack Que es malísima Y aparte, bueno, pues son 4 colores Que son 4 colores muy nude Que a mí no me gustan No es que no me gusten los colores nude Pero no sé Yo por ejemplo, se los veo a chicas por ahí Y me gustan Y las quedan genial Pero yo me los pongo Y me da la sensación Que en lugar de pintalabios Me he echado corrector Y es que no me gustan No me veo A ver, los nude muy muy claritos Hay nude así Con... que es como el tono del labio Pero un poquitín más subido Que eso sí me gustan Pero estos así tan claros no me gustan Así que, por calidad Y porque no son mis tonos No voy a comprar Los labiales de Kylie Con Kim Kardashian ¿Por qué se me traba la lengua Para decir el nombre de esta chica? Otra cosa que tengo aquí apuntada Es la Beauty Blender de silicona Su precio es 25 dólares Que ya me parece una pasada La Beauty Blender ya no es barata Y bueno, esta encima de silicona 25 dólares Mmm... no, no No la voy a comprar La que ha salido La Silly Sponge Esta, o bueno De la marca que sea La... la esponja de silicona Para maquillar No es que me guste mucho Así que una Beauty Blender de silicona 25 dólares encima Mmm... no Otra cosa que sé Que seguro que no la voy a comprar Y no es que no me guste Porque es chulo Es el iluminador negro De Jeffree Star Mmm... no Un iluminador negro Mmm... como que no Como sombra es precioso Pero 30 euros Con 10 Que valen los iluminadores De Jeffree Star En Maquillalia Por una sombra negra Sí, es súper grande Pero... no 30 euros Para utilizarlo como sombra negra No Y como iluminador Pues sé que un iluminador negro No me lo voy a poner Así que no voy a comprar Así que no voy a comprar El iluminador negro De Jeffree Star De Jeffree Star Tampoco voy a comprar El último pack de labiales Que... que ha salido Eh... no me gusta para nada Son colores que sé Que no me los voy a poner Y... no No voy a comprar tampoco El último pack de labiales Este que ha salido De Jeffree Star Seguimos Después Tampoco voy a comprar Que lo tengo aquí Es que lo tengo aquí todo apuntado Para que no se me olvide nada Eh... de Tony Moly Bueno, los hay de muchas marcas Yo este que tengo aquí apuntado Es el de Tony Moly Unos parches que hay Para cuando se tiene el párpado caído Que se pone aquí Y como que te lo levanta Entonces, no sé Valen 1,90 euros No son caros Pero es que a mí me da la sensación De que, no sé Es como si llevaras ahí un celo O que tiene que molestar O... no sé Es que lo veo súper molesto Y para verano Pues ahora Muchísimo más Con el calor y todo No sé He visto... he visto vídeos He visto fotos Que sí que se nota la diferencia Pero es que Me da la sensación De que tiene que ser tan molesto Que yo aunque tenga así El párpado algo caído No voy a... No voy a caer No voy a comprar Los parches esos Para levantar el párpado Es más Tengo aquí apuntado Agotado Este de Tony Moly Que os digo Porque estuve antes Un poco así mirando Para mirar el precio Y demás Está agotado En la web Está agotado Tengo aquí también No es de ninguna marca En especial Ni nada Pero sí que sé Que no voy a comprar Ningún labial Ni azul Ni negro Ni verde Porque no me los voy a poner A la calle No es que no me gusten Pero es que no... Como que no me atrevo A salir a la calle Con eso Me da la sensación Que me va a mirar Todo el mundo Además es que no sé Yo no me veo igual De esos tres Uno negro Podría ser Pero es que no sé Los utilizaría Solo para... Para grabar vídeos Y demás Porque sé que a la calle No saldría con ellos Así que un labial Verde, negro O azul Sé que no lo voy a comprar Ya no digo de marca Sino de la marca que sea En esos tonos Sé que no lo voy a comprar Seguimos Las paletas de Sephora Pro Seguramente que las habréis visto Hay tres Una que se llama Pro Warm Otra que se llama Pro Cool Y otra que se llama Pro Editorial Yo cuando las he visto Por Instagram y demás He flipado dicho A ver si llegan ya Porque son una pasada Y es que me tengo que comprar las tres Porque son una pasada Bueno pues me ha dado por mirar el precio 68 dólares O sea No No Una paleta de marca Sephora 68 dólares Señores de Sephora Os habéis columpiado Pero vamos Muchísimo No No Calidad y demás No sé No puedo deciros El único motivo por el que sé Que no las voy a comprar Es por ese precio O sea que si las rebajan O las ponen más baratas Pues igual seguramente sí Porque las paletas son muy chulas Y me gustan Pero 68 dólares No Después también Tengo aquí apuntada También es que es de buenísima calidad Las paletas de Natasha de Nona Pues sí Son de buenísima calidad Y son una pasada Pero es que la más barata Vale 95 euros Y desde los 95 euros Puedes subir la paleta Hasta los 230 O sea No La calidad buenísima Pero yo no me gasto Ni 95 euros Ni 239 En una paleta Me parece una Una pasada Hay paletas muchísimo Más baratas Y es que no Es que no Es que me parece increíble Ya que pongan esos precios Es que Se pasan Se pasan muchísimo Por muy buena calidad Que tengan Es que no Incluso he A una compañera Creo que fue A Jurli Setker A Vane Del canal Jurli Setker Que dijo en un vídeo De ella Que es que incluso Hay páginas Que estas paletas Así de tanto dinero Que te las dejan Pagar a plazos O sea Pagar a plazos Una paleta No Ni de coña Vamos Otro producto Y ya creo que Bueno No es Es el último Pero no es el último Que sé Que no voy a comprar Es el desmaquillante De labios De Urban Decay Que se llama El Meltdown Makeup Remove No O sea 16 euros Por una barrita Así Para desmaquillar Los labios Es que me parece Ya O sea No sé Es que me parece Como en plan Ya es que Querer Vendernos ya Lo que sea Genial Desmaquillará Los labios Super bien Será buenísimo Pero 16 euros Por una barrita Para desmaquillar Los labios Que es que Mismamente Me cojo el agua Micelar Esta de Garnier En aceite Me lo paso Y me los quita Cualquier desmaquillante Que tenga aceites Y es de estos Fijos Aceite de oliva Mismamente No O sea No voy a pagar 16 dólares Por un desmaquillante Para labios Es que creo que 16 euros Ni 10 Ni Es que no 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 hace falta Ya llegar a esos Extremos Y bueno Por último Tengo aquí Como producto Low cost Porque la verdad Que bueno Low cost No tengo así Ninguno Que no quiera Comprar Porque bueno Es diferente Que estos otros Productos Que bueno Valen un dinero Y no los vas a Comprar Para Pues porque Luego igual No te gusten O bueno Es más dinero Entonces bueno Los productos Low cost Como que parece Que bueno Pues si me vale 3 euros Si me vale 5 Y luego Pues es malo No se No lo utilizo Tanto Bueno Pues no es Tanto dinero Y no te da Tanta pena Tanta Yo que se Se lo regalas A alguien O bueno Me entendéis Lo que os quiero decir Entonces así como Producto low cost No tengo ninguno Producto low cost Que si que se Que no voy a comprar Son las paletas No voy a comprar No voy a volver A comprar Porque tenía Muchísimas De ellas Las he ido Regalando Son las paletas De la marca W7 W7 es una marca Que me gusta Muchísimo Los labiales Me gustan mucho Los productos Para el rostro También Pero es que Las sombras No Por lo menos Las últimas Que han sacado Hasta ahora Todas estas Que imitan A las naked Y demás No No pigmentan Nada bien Vale que por el precio Que tienen No se puede pedir mucho Pero es que No pigmentan No pigmentan Casi nada Entonces No creo que vuelva A comprar una paleta De sombras W7 He visto una Que Que han sacado Os intentaré Dejar la foto Por aquí Que tiene muy buena Pinta Esa No lo sé No lo sé A ver si Cuando llegue Si es que llega Porque aquí a la venta Todavía no ha salido Si veo vídeos De compañeras Que pigmenta bien O yo que sé Lo que sea Pues no digo Que igual no Porque la verdad Que es así Que tiene muy buena Pinta Pero por lo general Así de estas Normalitas No Porque No No Me parece Que pigmenten Nada bien Estos serían Todos los productos Para el anti-haul Aquí abajo En comentarios Dejarme Si coincidimos En alguno Cuál serían Vuestros productos Para el anti-haul No sé Lo que queráis Todo por aquí abajo En comentarios Como siempre os digo Aquí abajo también El canal de Tania El canal de Adanay Yo espero que este vídeo Os haya gustado Que os haya servido de ayuda Que si es así Me deis un like Que compartáis Que me ayudáis muchísimo Si es la primera vez Que me veis Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado mi canal Os invito a que os suscribáis También por aquí abajo Y activéis la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez que suba un vídeo nuevo Y no os perdáis ninguno Todas mis redes sociales También las tenéis aquí abajo En la cajita de información Yo os espero en el próximo vídeo Besitos a todos Chao Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones, solo vente Que tu mente malvada Eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo Y eso yo lo sé Vamos a romper la disco Rapa pam pam Gracias